Muy bien, pasemos a otra sesión. Ahora revisaremos el Sistema Nacional de Endeudamiento, que es un poco más extenso por la importancia de este sistema. Introducción. El Sistema de Endeudamiento muestra todas las operaciones del sector público a efectos de prestarse dinero, y estos pueden ser con fuente interna o externa. Este sistema establece las condiciones y límites de endeudamiento de todas las entidades del Estado. El sistema es crucial en cuanto a su rol, porque brinda u ofrece toda la información veraz y oportuna a las autoridades para tomar decisiones en términos de préstamos. Miremos ahora cuál es la definición de este sistema, el de endeudamiento. Es el conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos orientados al logro de una eficiente concertación de operaciones de endeudamiento, a plazos mayores a un año y a una prudente administración de la deuda del sector público, cuyo ámbito abarca al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales. Veamos ahora cuáles son las atribuciones de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público por sus siglas DENEP. Como principios del Sistema Nacional de Endeudamiento tenemos los siguientes, la eficiencia y prudencia, la responsabilidad fiscal, la transparencia y credibilidad, la capacidad de pago y la centralización normativa y descentralización operativa. Todos estos principios en conjunto hacen que el sistema opere en condiciones deseables. Recuerden que tiene que ver mucho, por ejemplo, la responsabilidad fiscal, la forma en que las autoridades de los tres niveles de gobierno realicen este tipo de operaciones sin comprometer sus posibilidades. Y para eso existen reglas que evita que se salgan de esos marcos. Y la capacidad de pago que se establece mediante lo que defina este sistema que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. La normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento está determinada por la Constitución Política del Estado. En el artículo 78, éste indica que no pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. Ojo, la Ley de Bases de Descentralización, Ley 27.783, en el artículo 5º, dice, sobre el endeudamiento externo, los gobiernos regionales y locales sólo pueden contratar endeudamiento público externo con el aval o garantía del Estado. Hay una condición sine qua non. En cuanto a la Ley de Descentralización Fiscal, la Ley 9.555, establece que las reglas de responsabilidad fiscal para gobiernos regionales y locales están contenidas en ese marco y el endeudamiento externo e interno se destina exclusivamente para proyectos de inversión, tomando en consideración que estamos hablando de gobierno subnacional. Y esto está en el artículo 25, también se puede observar en el título 3 del capítulo 1, sobre endeudamiento. Continuando con la normatividad, también tenemos la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Esto está en el texto único ordenado de la ley, la 27.245, que establece lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas con prudencia y transparencia fiscal. Por eso los principios están atados a esta ley. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en cuanto al endeudamiento externo, se indica que los gobiernos regionales pueden concertar operaciones de endeudamiento externo solo con el aval o garantía del Estado. Ojo, por ejemplo, si el gobierno regional de ICA quiere endeudarse para un proyecto en particular, pues bueno, tiene que tener el aval y garantía del Estado. O puede recurrir, cuando se habla de endeudamiento externo, a organismos internacionales. Por ejemplo, el BID. Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo Municipal puede aprobar créditos internos y externos solo para obras y servicios públicos. Eso está establecido en esta ley, en el artículo 9. Los gobiernos locales estarán sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal. Ahora, ¿cuál es el proceso del endeudamiento público? Empieza en la fase de programación, pasamos a la de concertación, la tercera es de desembolso y la cuarta es el pago. Esto está establecido en la Ley 28.563, que da cuenta de la Ley del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Todo ello tiene que tener un registro adecuado. Llegamos a requisitos para solicitar endeudamiento interno sin garantía del Gobierno Nacional a mediano y largo plazo. Estamos hablando de operaciones de endeudamiento interno. Tiene que haber un acuerdo del Consejo Regional o Municipal en los gobiernos subnacionales, poseer capacidad de pago, financiar proyectos de inversión en el marco de Invierte Perú, que es el sistema actualmente vigente, contar con la calificación crediticia favorable cuando las operaciones de endeudamiento sean por un monto igual o superior a 5 millones de dólares, cumplimiento de reglas fiscales, cumplimiento del monto límite de endeudamiento interno, contar con un informe previo de la Contraloría General de la República e informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público vía el módulo de deuda de SEAF. Es importante remarcar que la Contraloría solo da un consentimiento, pero no es un organismo especializado en temas de endeudamiento. Veamos ahora los requisitos para solicitar endeudamiento interno sin garantía del Gobierno Nacional a corto plazo. El acuerdo del Consejo Regional o Municipal se debe realizar, poseer capacidad de pago, proyectos de inversión pública y la adquisición de bienes de capital están permitidos e informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público vía el módulo de deuda del Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Cuál es el destino del endeudamiento de los gobiernos regionales y locales? Los recursos obtenidos por los gobiernos regionales y locales a través de operaciones de endeudamiento externo e interno se destinan única y exclusivamente para financiar proyectos de inversión pública. Ojo, es una condición sin economía. Está prohibido concertar operaciones de endeudamiento para pago de gastos corrientes, ejemplo, pago de sueldos y salarios, para financiar un proyecto de inversión pública cuando su objeto sea fundamentalmente fortalecimiento institucional. Entonces, para esos propósitos estrictamente es posible que los gobiernos subnacionales puedan contraer endeudamiento. Veamos cuáles son las operaciones en materia de evaluación del sistema considerando que en las contrataciones del Estado están exentas este tipo de operaciones. Las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas que tienen un tratamiento jurídico diferente. En las obras por impuestos, esto está establecido en la Ley 29.230 mediante la suscripción de convenios entre las entidades del sector público y el sector privado. Este mecanismo financia la ejecución y opcionalmente el mantenimiento de los proyectos de inversión pública declarados viables en el marco de Invierte Perú. Eso quiere decir que una obra por impuesto se puede realizar en un acuerdo entre el sector público y privado. Por ejemplo, el gobierno local y una empresa privada para la ejecución de un proyecto de inversión pública previamente ya declarado viable por Invierte Perú. La empresa privada recupera el monto invertido a través de los certificados de inversión pública regional y local que se aplica con el pago de su impuesto a la renta. Ahí se da el efecto compensación. Y las asociaciones público-privadas más conocidas como APPs están normadas en el Decreto Legislativo número 10.12 en su artículo 3 sostiene que son modalidades de participación y nueva forma de financiamiento privado que aporta experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y también se distribuyen riesgos y recursos. entre el sector público y privado o entre las entidades que hayan logrado el acuerdo. Tiene por objeto crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y o prestar servicios vinculados a estos que requiera brindar el Estado. Recuerden que este tipo de operaciones y de acuerdos entre el sector público-privado en el país se viene propiciando desde hace bastante tiempo y las asociaciones públicos-privadas invierten e intervienen en proyectos de inversión de envergadura y complejidad, como es de entender. Ahora veamos cuál es el monto límite de endeudamiento. De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, establece la determinación del monto límite para los gobiernos regionales y locales para concertar operaciones de endeudamiento interno en un periodo determinado. Dicho monto límite es igual a los recursos determinados como, entre comillas, disponibles para la inversión pública, previstos durante el periodo de mandato de la autoridad respectiva. Entonces queda claro que ese es el límite, los montos disponibles para la inversión pública. En cuanto al informe previo de la Contraloría General de la República es un documento técnico emitido por esta entidad resultado del proceso de comprobación de la documentación probatoria presentada por la entidad y adecuada al tema aplicable a las operaciones en materia del informe y no constituye en sí autorización o aprobación de la operación. Vuelvo a reiterar, de acuerdo al marco legal, la Contraloría General de la República interviene con el informe previo para consentimiento de las operaciones de endeudamiento pero no da una opinión técnica sobre el procedimiento porque obviamente no es un organismo especializado en temas de endeudamiento. Ahora veamos en estructura cuál es la deuda del sector público y un resumen aquí del sector público el tipo de deuda y el tipo de instrumento. Por el sector público el más importante en cuanto a la la deuda registrada está en el sector no financiero 93.9% y el financiero 6.1%. El tipo de deuda está por encima de la deuda interna 61.5% y la deuda externa 38.5%. Por tipo de instrumento bonos mayoritariamente 88.3% y créditos 11.7%. Los bonos básicamente están dados por el nivel nacional. Veamos ahora la deuda del sector público por composición por moneda. Moneda local o en este caso los soles 62.6% moneda extranjera 37.4%. Eso da cuenta que no estamos en un país dolarizado nuestra moneda tiene buena aceptación composición por tipo de tasa la tasa fija 94% tasa variable 6% por fuentes de financiamiento de lejos los bonistas 88.3% luego tenemos organismos internacionales 6.6% club de parís banca y otras fuentes en cuanto a la deuda del sector público por sector institucional tenemos el gobierno nacional concentra la mayor parte de la deuda 88.1% gobiernos empresas públicas 11.5% gobiernos locales 0.4% y gobiernos regionales bien llegando a esta parte de la sesión vamos a pasar de la teoría a la práctica hemos visto que existen diversas formas en las que el estado peruano puede contraer deuda interna deuda externa para financiar proyectos para diversos propósitos en los tres niveles gobierno nacional regional y local aquí les muestro un cuadro un tanto más detallado acerca de algunas fuentes que generan deuda externa en el país podemos ver ahí por ejemplo la deuda que se tiene con organismos multilaterales o internacionales ¿no es cierto? con actos de París deuda mediante la emisión de bonos proveedores sin seguro Banco Internacional América Latina y otros otras fuentes bilaterales entonces entendiendo la complejidad del sistema evidentemente esta es arena distinta de los economistas pero lo que tenemos que tener claro es que el país contrae deuda para financiar proyectos programas que hacen falta en el país y que el Estado peruano muchas veces no tiene los recursos suficientes para hacerlo entonces esta estructura con el tiempo naturalmente va a cambiar pero lo que sí les he manifestado es que tenemos que tener clarísimo cuáles son esas deudas que tiene el Estado en el sector público hay que ver dónde están las mayores fuentes de financiamiento correcto y también por niveles de gobierno sin duda el gobierno nacional se lleva la gran corta pero también hay que recordar que por ley los gobiernos regionales y locales pueden contraer deuda entonces toda esta información es útil en esa medida eso es justamente lo que trae con relación el sistema de presupuesto conclusiones el sistema de endeudamiento es importante porque establece la normatividad que haga posible que los tres niveles de gobierno recurran a financiamiento para la realización de obras públicas el sistema de endeudamiento genera información acerca de las capacidades y límites que por ejemplo enfrentan los gobiernos regionales y locales a efectos de conseguir créditos vía financiamiento el sistema de endeudamiento refleja la situación del país en términos de compromisos asumidos por empréstitos lecciones 専 titles a un como o lecciones o en términos en términos como el de la 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 Gracias por ver el video